ejercicio de matemática básica de diferentes niveles para que te puedas ejercitar continuemos con este desafío donde nos piden conocer qué números faltan es decir encontrar el valor de la x y de la y yo te voy a dar una pista vamos a usar la multiplicación y la resta hasta aquí pausa el vídeo intenta resolverlo y déjame en los comentarios si lograste encontrar la respuesta al observar los números 4 8 5 10 7 y 14 pareciera no haber una relación pero si existe mira este orden a este 4 para que me dé el 8 yo lo voy a multiplicar por cuánto por 2 ok para que este 5 se convierte en 10 también lo estoy que cosa multiplicando por 2 para que este 7 se convierta en 14 también estoy multiplicando por 2 pero para que este 8 llegue a ser 5 le estoy restando que número 3 8 menos 53 y lo mismo ocurre con el 10 y el 7 menos 3 es decir hay una secuencia multiplicar por 2 restar 3 multiplicar por 2 restar 3 multiplicar por 2 restar cuánto restar 3 y luego a este valor multiplicar nuevamente por 2 ahora sí déjame en los comentarios cuál sería la alternativa correcta no hay 21 30 y 50 10 y 20 o 11 y 22 observa toda esta operación parece difícil pero no es así porque lo que nos ayuda un montón en este ejercicio son los paréntesis que nos están diciendo que hay que resolver primero estas operaciones el 55 y en el otro lado también este 55 y 65 entre 5 dime cuánto es 15 15 entre 51 entre esos unos hay una división y debajo hay un 5 ahora no te confundes acá si te das cuenta vamos a ponerle de blanco yo tengo que hacer primero esta división porque estos dos números están en el mismo nivel o sobre la misma línea es decir arriba y se están dividiendo uno entre uno se convierten en que en uno y debajo quien queda queda el 51 quinto pero puedes observar que no hay respuesta porque todos son porcentajes si tú sabes calcular porcentajes haz una pausa coloca de una vez la respuesta en los comentarios para nosotros convertir esta fracción en porcentajes lo que hacemos es multiplicar a él por 100% 100 100% y hacemos de la siguiente manera 1 por 100 1 por 100 100 ahora lo divido entre este 51 por 100 entre 5 5 por 2 10 bajo el 0 5 por 0 0 porque no tiene que haber nada 20 bien un quinto por 100 por ciento sería 20 por ciento sería mi respuesta y marcamos la letra y felices en este problema me piden hallar el número que falta que el número va en este signo de pregunta en este problema para que tú puedas hacerlo solo te voy a dar una ayuda la ayuda de la siguiente este 1 se relaciona con este 1 el 2 que está por acá se relaciona con el 4 y por último el signo de interrogación se relaciona con el 9 si ya sabes cuál sería la respuesta ve dejándolo en los comentarios para yo poder responderte y decirte muy bien excelente perfecto para que este 1 se convierte en 1 yo lo he multiplicado por cuánto por el mismo valor 1 por 1 1 para que este 2 se convierte en 4 lo he multiplicado por el mismo valor 2 por 2 4 entonces tengo que buscar un número que multiplicado por su mismo valor me de 9 y eso sería el número 3 3 por 3 9 recuerda suscribirte y ser constante en este tipo de ejercicio para que puedas seguir mejorando observemos el siguiente ejercicio en donde tenemos 4 factorial sumado con 6 primorial y todo dividido entre 2 4 factorial es igual a lo siguiente es la multiplicación del 1 por el 2 por el 3 por el 4 es decir se me dicen en 4 factorial comienzo en el 1 pero termina en el 4 si me dijesen 5 factorial comenzaría nuevamente en el 1 pero tengo que terminar en donde en el 5 por 4 por 5 1 por 2 2 por 3 6 6 por 4 24 colocaré 24 más 6 primorial voy a borrar por esta parte el 6 primorial también se desarrolla mediante la multiplicación pero de los números primos y los números primos comienzan en el 2 ahí continúa el 3 el 5 el 7 el 11 y podemos continuar hasta el infinito para calcular el primorial tenemos que buscar los números que sean menores o iguales a 6 en este caso sería del 2 hasta el 5 tenemos que multiplicar esos números 2 por 3 por 5 2 por 3 6 6 por 5 30 coloco 30 y ahora desciendo la división borramos esta parte y hasta acá ya pues tal vez tú decirme en los comentarios cuál es la respuesta de 24 más 30 entre 2 no olvides que primero no se hace la suma porque cuando tenemos operaciones combinadas hay que recordar un poco lo siguiente que de las cuatro operaciones básicas la suma y la resta se encuentran a lo que se llama un mismo nivel encima tenemos multiplicación y a la división y cuando las encontramos de manera lineal lineal como tal siempre hacemos las operaciones más complejas es decir la multiplicación o la división por lo tanto comenzamos por acá 30 entre 2 sería 15 15 15 más cuánto 24 y 24 más 15 sería la letra c 39 recuerda ser constante y practicar siempre los ejercicios del canal me voy despidiendo pero antes recuerda suscribirte y por acá te dejo dos ejercicios para que tú elijas cuál hacer y sigas practicando todos suscríbete y sigas practicando